El 8 de febrero de 2019, el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, convocó a 47 expertos nacionales e internacionales para integrar la Misión Internacional de Sabios, liderados por la señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez de Rincón. Los sabios comenzaron a diseñar una hoja de ruta para que Colombia, en los próximos años, se desarrolle y consolide como un actor fundamental en el ámbito de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina y el mundo. Creo que todos los académicos de este país y del mundo entero tenemos que aportar en la construcción de esas condiciones que tenemos que ir creando para poder hacer que los desafíos no sean mayores que las posibilidades que tenemos los seres humanos para vivir y seguir viviendo. En este camino, 10 instituciones de educación superior han sido un apoyo fundamental para la articulación del trabajo de los expertos. Asimismo, el sector empresarial, la sociedad civil, jóvenes investigadores y niños han participado con valiosos aportes en el proceso de construcción de lo que será el camino a recorrer para lograr una Colombia más competitiva, basada en una economía del conocimiento. Expertos distribuidos en 8 focos, tecnologías convergentes e industrias 4.0, energía sostenible, biotecnología, medio ambiente y bioeconomía, ciencias sociales y desarrollo humano con equidad, océanos y recursos hidrobiológicos, ciencias de la vida y de la salud, industrias culturales y creativas y ciencias básicas y del espacio han logrado identificar brechas a superar y oportunidades a capitalizar. La Misión de Sabios viene realizando un gran trabajo con el apoyo de la Vicepresidencia, el Ministerio de Educación Nacional, Pol Ciencias, ICTEC, SILO y las universidades. Se han llevado a cabo foros regionales, talleres, conversatorios con jóvenes investigadores de varias universidades del país, congresos y sesiones de trabajo virtuales con la comunidad académica, las cuales pretenden enriquecer la discusión científica aportando contexto desde todas las regiones del país para generar un diálogo permanente de la Misión de Sabios con la sociedad colombiana. Valoro que la Misión de Sabios se encuentre en ese momento porque el tener en cuenta lo que pensamos, lo que sentimos en cómo nos visionamos un mejor país va a poder dejarnos tener más tangibles una transformación acorde a nuestro alineamiento. Esta articulación permite formular propuestas para que el crecimiento del país se impulse desde el conocimiento. Estamos seguros que lograremos resultados excepcionales desde la Misión, mientras desarrollamos el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, suscrito en el Plan Nacional de Desarrollo.